¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro noveno capítulo de Debates Tú Decides 2023. Hoy se van a enfrentar en este estudio las posturas de dos candidatos al Consejo Constitucional, esta vez de la circunscripción de Valparaíso para este nuevo proceso constituyente, recordándoles que el próximo 7 de mayo, a través de obligación obligatoria, vamos a elegir a los 50 integrantes de este Consejo Constitucional. Estamos con María Bardo, abogada, doctora en Derecho Académica y militante de Convergencia Social, también hoy compite por el Pacto Unidad para Chile. ¿Cómo estás María? Bien, ¿y tú Cristina? Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y también estamos con Antonio Barquiesi, abogado, parte de los fundadores del Partido Republicano y exsecretario general también del mismo partido, candidato al Consejo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes Cristina, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros debatiendo sobre las propuestas que pretenden ustedes establecer dentro del texto constitucional, pero también para hablar un poquito de contingencia. ¿Qué duda cabe? Que la contingencia ha estado marcada por el tema de la seguridad. ¿Constitucionalmente debe consagrarse algún capítulo en especial para garantizar la seguridad de los ciudadanos? A mí me parece que la constitución definitivamente debe referirse al tema de seguridad. Este es un tema que nosotros al movernos por la región de Valparaíso hemos notado que es una preocupación muy importante de la ciudadanía. La ciudadanía siente miedo, la ciudadanía se siente insegura de salir a la calle. Esto pasa sobre todo con las mujeres y en ese sentido me parece que la constitución debe hacerse cargo del tema de seguridad. Ahora, a mí me parece que es importante mantener un poco la estructura que la Comisión Experta ha propuesto respecto de la regulación de los órganos del Estado. En particular me parece muy importante hacer referencia a las policías y a cómo las policías pueden tener más herramientas para finalmente proteger realmente a las personas. Nosotros estamos postulando que queremos un Chile y una constitución que nos proteja a todos y a todas. Y en ese sentido proponemos reforzar el carácter profesional de las policías. Hoy en día eso ya está consagrado en la Constitución del 80, artículo 102, pero necesitamos hablar de modernización de las policías. Esto implica darles más herramientas, esto implica darles en particular mejor formación, mejor equipamiento, más tecnología, más infraestructura. Todas estas cosas hacen, por una parte, que la ciudadanía se sienta más protegida por las policías y por otra parte, apoya a las policías. No refundación de Carabineros. No. Antonio, lo mismo que debe consagrarse en la Constitución para garantizar algo que a todas luces es una demanda ciudadana transversal, la seguridad. A mí me sorprende que todos los partidos de gobierno hoy estén tan preocupados de la seguridad y de Carabineros. El presidente Boric, muchos de sus ministros, de sus colaboradores, en los últimos años se han referido a Carabineros de la peor manera. Han insultado, han difamado, le han negado la presunción de inocencia. Es mucho lo que podemos avanzar en normas, pero lo más relevante son las personas que ejercen los cargos. Yo creo que necesitamos autoridades que se pongan en el lugar de Carabineros, que entiendan lo que significan los turnos de Carabineros. Antonio, pero en términos de Constitución y de propuesta constitucional, ¿qué debiese quedar plasmado en el texto? Yo creo que hay que reintegrar el capítulo especial sobre las Fuerzas Armadas y de Orden, creo que hay que aprovechar de darle rango constitucional al carácter militar de Carabineros. Creo que hay que asegurar la protección constitucional de los derechos humanos de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, cuestión que ha sido muchas veces puesta en duda desde la izquierda más radical. Creo que hay que respaldar la labor policial. Esto quizá es un tema más de ley que constitucional, pero la Constitución debería al menos dar el lineamiento general. Yo creo que hay que avanzar en respaldar la labor policial por medio de exigentes de responsabilidad, por medio de presunciones de uso legítimo de las Fuerzas. Y en ese mismo sentido también ha estado muy en debate el tema del uso legítimo de las Fuerzas. Y también, bueno, del reglamento del uso de las Fuerzas, cruzado todo esto por la ley Naim Retamal. Su sector particularmente no aprobó o no respaldó al gobierno en esta discusión. ¿Debe estar consagrada esas herramientas y atribuciones en la Constitución para Carabineros? Estamos hablando de lo que dice relación con la ley Naim. A mí me parece que esto es materia de la ley penal. Acá el colega también lo sabrá si estudió derecho igual que yo. Hay que tratar de distinguir los planos. Hay un plano que dice relación con lo que la Constitución regula y hay otro plano que dice relación con lo que se decide a nivel del legislador penal. No me gustaría mezclar las cosas, sobre todo porque nos está viendo una audiencia que podríamos causar confusión más que aclarar. Ya, que no sea materia de rango constitucional y de acuerdo a su visión... Sí, porque además lo está normando la ley y lo están debatiendo en el Parlamento también, pero subyace un tema de fondo dentro de esta discusión finalmente. ¿Usted cree que debería elevarse a rango constitucional alguno de los aspectos de la ley que están contempladas ahora para Carabineros? Yo lo mencioné recién. Son materias propias de la ley. Sin embargo, la Constitución sí puede delinear el marco general del respaldo a la labor policial y que sea finalmente la ley la que determine esos instrumentos jurídicos en detalle. Hablemos de una cosa que a lo mejor sí podría quedar bien especificada, independiente de que se debata también en materia legislativa. Ahí tiene que ver con los migrantes. También se ha hablado mucho y se ha vinculado, lamentablemente, el tema de la migración con el tema de la seguridad. ¿Para qué vamos a discutir los casos emblemáticos donde migrantes, muchos de manera irregular en nuestro país, están involucrados en delitos? Hoy el presidente de su partido, o más bien el líder de su partido, ha planteado también la necesidad de ponerle más freno a esto y ha hablado de una suerte de, a ver, lo tengo aquí, de residencias sanitarias y usar contra la seguridad, residencias sanitarias para migrantes que no estén con documentación. ¿Debe abordarse el tema de la migración irregular en la Constitución? ¿Debería ocurrir así, Antonio? A ver, yo creo que, indudablemente, en materia de ley. Sin embargo, hay ciertos lineamientos generales que yo creo que es bueno poner hoy día sobre la mesa. Tenemos una crisis brutal en materia de migración ilegal. Y eso nos presenta, a mi juicio, dos grandes desafíos. Uno tiene que ver con el resguardo de la frontera, con cómo hacemos para cerrar esa puerta abierta, que es hoy día la frontera norte de nuestro país, por donde ingresa todo tipo de personas que no sabemos cómo se llaman, quiénes son, no sabemos qué delitos han cometido, no sabemos si han estado antes en Chile y están ingresando con otro nombre. ¿No se sabe la identidad? Porque además hay una cosa incluso de venta de documentos falsos. Absolutamente. Y el segundo desafío que nos presenta tiene que ver con cuál es el trato jurídico como abordamos el problema de los migrantes ilegales hoy día en Chile. Y yo creo que hay que ser muy claros. Tenemos una situación crítica que exige medidas de excepción. Y yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es sacar del país a todas las personas que se encuentran en situación irregular. Creo que hay que ver la forma jurídica exacta de hacerlo. Pero creo que deberíamos tipificar. ¿Expulsión? ¿Expulsión de masiva? Absolutamente. Deberíamos tipificar la vulneración de frontera, el ingreso ilegal a Chile. Chile es un país que tiene puertas y tiene ventanas. No podemos permitir que hagan de las suyas personas que entraron por la ventana y no por la puerta. Yo creo que hay que detener y sacar del país en el más breve plazo a todas las personas que se encuentran en situación irregular. ¿Qué le parece esa propuesta también a usted, María? Porque justamente se está hablando sobre la posibilidad también de enrolar de alguna manera a aquellas personas que no están con documentación en nuestro país. A ver, quiero distinguir, porque acá me parece que se está incurriendo, sobre todo desde la extrema derecha, en una confusión entre lo que dice relación con la migración y lo que dice relación con la delincuencia. Por supuesto que hay migrantes que cometen delitos y respecto de aquellas personas, los delitos deben ser perseguidos con todo el rigor de la ley. Ahí no tenemos ninguna distinción. De hecho, yo partí del punto diciendo que lamentablemente se está vinculando el tema de seguridad por temas de migrantes irregulares. Sí, efectivamente. Ahora, otra cuestión dice relación con cómo hacemos frente a esta crisis. Me parece muy importante que tengamos una visión global acerca de lo que implica la crisis migratoria, porque a veces se nos olvida que esta no es solamente una situación que estamos viendo en Chile, sino que es una situación que dice relación con cómo nos relacionamos con nuestros vecinos. Entonces, es importante también a la hora de buscar soluciones, buscar cooperación internacional y ver soluciones de confundo con el resto de los países. Si no hay cooperación, porque por ejemplo tenemos con Bolivia un problema, que no quieren reconducir migrantes que no sean con nacionales, es decir, bolivianos. Con Perú a lo mejor hay un poquito más de facilidad, pero además hay un problema con Venezuela, donde también no se quiere aceptar también a sus propios nacionales que han salido de territorio nacional. Entonces, ¿cómo se aborda un problema que es difícil hablar y cuajar con otros países? Claro. Yo diría que no me parece que la solución que se ha presentado por parte del Partido Republicano sea razonable. Estamos planteando centros en que se va a detener a familias completas. Eso es lo que dice la propuesta. A mí eso me parece grave, me parece que es vulneratorio de la familia que ellos mismos dicen defender y por lo tanto creo que hay que tener mucho ojo con eso. Me parece que eso es una medida extremista. ¿Estos son los centros que plantea José Antonio Kast? ¿Estas fuertes de residencias son centros de detención? Cristina, indudablemente el detalle de cualquier política pública, de cualquier acción de gobierno, tiene detalles que hay que discutir en su momento. ¿Qué pasa con una mujer embarazada? ¿Qué pasa con un menor de edad? ¿Qué pasa con un enfermo grave? Bueno, por supuesto que son situaciones de excepción, pero la gran mayoría de los inmigrantes ilegales son jóvenes y están sanos. Y a esas personas tenemos que detenerlas y tenemos que sacarlas del país porque son un peligro para la seguridad nacional porque no sabemos quiénes son, no sabemos a qué vienen a Chile, no sabemos cómo se llaman, no sabemos si han cometido delitos. Esas personas tienen que salir del país y si quieren venir a Chile, que salgan y que vuelvan a entrar de manera regular como corresponde. Ahora María, esto en el principio, más allá del método, más allá de la forma, ¿está de acuerdo con que los migrantes que estén de documento... Me gustaría... Deme un segundo. Desde que estén en Chile de manera irregular, ¿deben permanecer en territorio nacional o deben ser expulsados? A mí me parece que hay que buscar las soluciones, pero me parece siempre que hay que distinguir porque emigrar hoy día no es un delito propiamente tal y eso hay que tenerlo súper claro. Pero estar en un país sin la documentación requerida... Es una infracción a la ley, pero no un delito, no es lo mismo. Ya, pero ¿sería motivo suficiente para ser expulsados del país? Yo creo que hay que ver los mecanismos de cómo solucionamos estos problemas de la perspectiva de la colaboración con los países a los que corresponden estas personas. Ya, ¿no está de acuerdo con la expulsión entonces? Me parece que hay que ver cómo lo solucionamos porque, por ejemplo, tú misma Cristina mencionabas el caso de que Venezuela no recibe de vuelta a sus nacionales. Y tipificarlo como... Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Y la infracción, que está establecida una infracción, no tener documentación, ¿no? ¿Tipificarlo como un delito? Me parece que eso sería un exceso. Un exceso, perfecto. Hablemos también sobre otro tema que ha generado controversia y que se enmarca también dentro de todo este ambiente de inseguridad y que está, lamentablemente insistimos, muy relacionado también con el tema de la migración por los casos que ya conocemos. Se habla de un posible estado de excepción para poder enfrentar la situación de criminalidad en algunas ciudades en particular. Una de ellas, Santiago. Antonio, ¿está de acuerdo con eso? Mira, yo creo que hay un tema previo. Si es algo que vamos a coincidir con María Pardo, es que los estados de excepción son de excepción. Pero hay un tema que es previo. Tenemos autoridades que no están del lado del orden público. Tenemos autoridades... ¿A quién se refiere? Tenemos autoridades que están más preocupadas de los derechos de los delincuentes que de la seguridad de las personas y de la vida de Carabineros. Tenemos una coalición de gobierno que sistemáticamente ha votado en contra de prácticamente todas las iniciativas de ley que van en la línea de robustecer el orden público y respaldar a Carabineros. Entonces, tenemos una coalición de gobierno llena de personajes que han tratado de la peor forma a Carabineros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema del estado de excepción en la región metropolitana es una cuestión que tenemos que discutir. Puede ser válida, puede ser eventualmente necesaria. Creo que tenemos una situación excepcional de violencia en la región metropolitana y en otros lugares de Chile. Pero lo primero, lo primero es tener autoridades que se pongan en los zapatos de Carabineros. ¿Me quiere dar algún nombre y apellido de esas autoridades que usted dice que están más... no están tan del lado de las víctimas y de la ciudadanía? Bueno, hubo un candidato presidencial que decía que había que orinar en un casco militar. ¿Que solamente candidato presidencial? Presidente del ejercicio. ¿Usted está de acuerdo con el estado de excepción como un método también de control de la delincuencia o situaciones extremas? Bueno, tenemos un estado de excepción que ya no es de excepción en el sur. Vamos por parte. Que ya es permanente. La constitución establece cuatro fórmulas de estado de excepción a las que podemos recurrir cuando cumplimos con los requisitos y así consideramos relevantes las autoridades democráticamente electas para efectos de resguardar la unidad política. Esas herramientas están ahí. Ahora, si la pregunta es si debemos utilizarla ahora en la región metropolitana o en otras regiones, como por ejemplo mi región, la quinta región, a mí me parece que no. Me parece que no porque me parece que lo más importante acá es pensar en lo que significa ahora decretar un estado de excepción. Lo que significa ahora decretar un estado de excepción es ir por la respuesta que implica ir cada vez más construyendo una política en que la excepción se vuelve la norma. A mí me parece que esa no es la salida. La salida está por construir estabilidad, por construir seguridad, por construir protección para los ciudadanos y ciudadanas en el estado de normalidad constitucional. Lo que queremos es que la vida de las personas en su normalidad no es la excepción. ¿Por qué tenemos que recurrir a la excepción? La idea es que en la normalidad las personas puedan tener una mayor protección, que se sientan seguras. Eso es lo que buscamos. María, ¿y qué le dice al candidato Antonio Berchese sobre lo que acaba de decir del presidente Boric? Finalmente es su sector, ¿no? El que según él no da garantías también de lo que usted también ha dicho, de establecer en un marco de normalidad seguridad para los ciudadanos. Yo preferiría no caer en esta pelea chica. Me parece que las personas están aburridas de este tipo de dimes y diretes, de la ley del empate. Es que tú dijiste, él me dijo. Me gustaría que ocupáramos este espacio para hablar de los temas que más le interesan a las personas, que dicen en relación con cómo mejoramos su vida en concreto. Entonces me gustaría que... Una de las prioridades es el tema de seguridad. Y hablamos del tema de seguridad. Y es inmediato. Exactamente. Es inmediato también lo que espera la ciudadanía en términos de respuesta. Y estamos hablando de seguridad. Sí, estamos hablando de seguridad porque también es importante saber cuáles son sus posturas porque finalmente esto es un debate que habla de un nuevo pacto social, ¿no? De la construcción de un nuevo pacto social y todos estos elementos sin duda son importantes. Hablemos un poquito también del proceso anterior. Me imagino que usted votó a prueba. Sí. ¿Convencida totalmente del texto? Yo creo que nadie estaba convencido totalmente del texto, pero cuando uno hace el balance de qué me gustó y qué no me gustó, era más del 50% lo que me parecía razonable. ¿Qué le gustaría rescatar de ese texto, en el nuevo texto constitucional? Yo creo que habían varias soluciones que dicen relación con la articulación del sistema político, con la corte constitucional, con cuestiones de diseño institucional que eran relevantes. También algunas cuestiones relativas a los derechos sociales. Ahora, yo entiendo que acá la labor que tenemos nosotros como Convergencia Social, como sector con vocación popular, es escuchar a la ciudadanía. Y no hemos tomado muy en serio esa labor. Nos parece muy importante que la ciudadanía nos dijo que no y nosotros escuchamos. Entonces, desde ahí, hemos estado recorriendo toda la región, desde el momento en que empezamos con la campaña, preguntando. ¿Por qué le pareció que estuvo mal el texto? ¿En qué le parece que podemos mejorar? ¿Y usted cree que hubo una poca comprensión de la ciudadanía del texto? Efectivamente, la ciudadanía lo rechazó porque estaba convencida de que las normas que estaban plasmadas ahí no eran satisfactorias para los chilenos. A mí me parece que lo que sucedió en la mayor medida fue que a la ciudadanía no le hizo sentido el texto. Y por lo tanto, tenemos que trabajar para construir un texto que sí le haga sentido a la ciudadanía. Antonio, usted votó rechazo, me imagino. Y tampoco ha estado usted desde su sector tan de acuerdo con este nuevo proceso constitucional. Votamos. Yo no voté porque no soy parlamentario, pero nuestros parlamentarios votaron en contra en el Congreso de habilitar un nuevo proceso constitucional. Y votamos rechazo, indudablemente. Y de ese texto, del que se votó el 4 de septiembre, ¿rescataría algo? Yo rescato que se haya rechazado, en primer lugar. Pero algo de lo escrito. No, de lo escrito no rescato nada, pero sí rescato algunas cosas del proceso. Creo que fue un proceso traumático, pero que sirvió para tomar conciencia como sociedad de ciertos asuntos fundamentales de los que quizás no éramos tan conscientes. La propiedad sobre los ahorros previsionales, la unidad nacional, el respeto por los símbolos patrios. Creo que hay una serie de consecuencias positivas de este proceso que son también inspiración para el proceso que comienza en las próximas semanas. Y el tema de la libertad, se lo pregunto directamente porque ahora con el trabajo que están haciendo los expertos también, comenzó a estar en discusión la libertad de elección del sistema de salud. Se había consagrado de una u otra manera también en la primera fase del trabajo de los expertos, sin embargo, ahora ha comenzado el debate un poquito más de fondo, las enmiendas, y ya no está tan establecido. Bajo esa lógica entra también el tema del debate del Estado subsidiario y el Estado social de derecho. ¿Cuál es su postura sobre este tema y la libertad de los ciudadanos de poder elegir, por ejemplo, sistema de salud privado o público, fondo previsional, público o privado? ¿Qué piensa usted? Me parece que, a ver, primero, partamos por lo básico, contexto. El acuerdo por Chile estableció que la nueva constitución debe contener una cláusula de Estado social de derecho, que debe contener derechos sociales y que estos derechos sociales deben establecerse de manera progresiva. Estas cuestiones son muy relevantes para nosotros y en particular, respecto de la pregunta, yo no tengo problema con que haya libertad de elección. A mí lo que me preocupa es que, sin dejar de reconocer la facultad que tienen los privados para proveer de estos servicios, vayamos fortaleciendo cada vez más el rol del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque al final el Estado se hace cargo de aquellas personas que el sector privado no se quiere hacer cargo, porque no tienen dinero para pagar las prestaciones. Ahora, en la inversa, también el privado se hace cargo de aquellas áreas donde el Estado no puede responder. No tengo problema con eso, pero el punto para mí fundamental es que tengamos mirada de futuro en esto, no pensemos en la cuestión contingentemente, porque la Constitución lo que trata de establecer es una senda en la que nos vamos a mover, una mirada de futuro. De futuro de 30 o 40 años. Y en ese sentido me parece muy importante que demarquemos un derrotero, y ese derrotero diga relación con que vayamos mejorando la provisión pública de los derechos sociales, porque eso implica proteger a las personas, proteger a todos y a todas, y no algunos, no solamente aquellos que tienen los recursos necesarios para pagar la clínica privada, por ejemplo. Antonio, ¿cuál es la postura suya respecto a este tema de libertad? Que decíamos, bueno, está también ligado al Estado subsidiario, al Estado también social de derecho. ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿En salud o en el marco? Porque se lo insisto, como lo habíamos dicho recientemente, en salud ya está la discusión, ¿no? De si tiene que quedar establecido el tema de la libertad. Sí, yo creo que para hablar de salud proveída por el Estado, lo primero que hay que hablar es sobre la situación de salud del Estado. Yo creo que tenemos un Estado que está enfermo, yo creo que tenemos un Estado que está lleno de operadores políticos, tenemos un Estado que es ineficiente, tenemos un Estado que no solamente es mal empresario, también es mal médico, un Estado al que se le vencen los medicamentos y al que se le mueren los pacientes en la lista de espera. Y no es un problema de recursos, porque hoy día el presupuesto público de salud por pacientes es mucho más alto que el presupuesto de las ISAPRES por pacientes. Es un problema de eficiencia, es un problema de hacer las cosas bien. Y yo lo que quiero es un Chile donde todas las personas puedan elegir dónde, cuándo y con quién atenderse, porque estoy convencido de que un Estado más chico va a ser un Chile más grande. ¿Estado más chico o Estado más grande? ¿O Estado más moderno? Lo que me interesa a mí es que el Estado tenga la capacidad de cuidar a las personas, de responderle a las personas. Y si no es capaz... Estamos viviendo en un Chile en que la fórmula del Estado subsidiario está agotada. Sabemos que está agotada porque la salud no funciona, porque la educación no funciona y no funciona por la fórmula del Estado subsidiario. No nos tratan de embolinar la perdiz. Tenemos un marco que no funciona, tenemos un marco que está agotado. Lo que estamos pidiendo es cambiar el marco, porque solo si cambiamos el marco vamos a poder cambiar las condiciones de vida de las personas, vamos a poder tener pensiones dignas. Hoy en día tenemos adultos mayores que se jubilan con pensiones inhumanas, con pensiones de miseria. ¿Pero el Estado es la respuesta a todos esos problemas? Yo no estoy diciendo que el Estado sea la respuesta. De hecho, si leemos el Acuerdo por Chile, el Acuerdo por Chile dice expresamente que la prohibición puede ser de entidades públicas y entidades privadas. A mí me interesa mucho que pueda haber una colaboración entre entidades públicas y entidades privadas. Pero cuando las entidades privadas participan, deben hacerlo con la debida fiscalización del Estado. Yo me parece... ¿Cuál es la salud que no funciona? La salud que no funciona es la prohibida por el Estado. Al que se le vencen los medicamentos es al Estado. Al que se le mueren los pacientes en la lista de espera es al Estado. El Estado es el que hace las cosas mal. Entonces, cuando decimos la salud no funciona, es la salud prohibida por el Estado la que no funciona. Con un presupuesto más alto. Pero el Estado debe tener un rol de todos modos de supervigilancia. Absolutamente. Hoy día, si me permite interrumpir, el Estado educa mal, el Estado es mal médico, el Estado es mal administrador, el Estado es mal empresario. María, si me permite interrumpir, a mí me parece que acá hay una falta de coherencia en el argumento porque tenemos una cantidad abismante de personas en Chile que ganan el sueldo mínimo o menos del mínimo. Esas personas, ¿cómo van a tener el dinero para pagar una clínica privada? Por otra parte, la solución que se nos da es que, bueno, el Estado pague la prestación a la clínica privada. A mí me parece que eso es un tema peligroso si les dejamos a las ISAPRES fijar libremente cuál va a ser la cuota a pagar o la heranza a pagar. En ese sentido, me parece muy importante la labor de fiscalización del Estado. Eso es algo muy importante. A mí lo que me parece peligroso es que los pacientes se mueran en la lista de espera. Lo que me parece peligroso es que hoy día, incluso en GES, tenemos lista de espera. Hablemos un poco también del trabajo de los expertos. Ya lo hemos dicho, están prácticamente avanzando a contrarreloj para tener listo el anteproyecto que de ser electos ustedes deberán trabajar en el Consejo Constitucional. Hay una frase que me llama la atención y que me gustaría preguntarle, María, sobre lo que dijo Natalia González, una de las expertas del Consejo, que dice que en derechos de propiedad y las libertades económicas se mantienen prácticamente igual. Hablando del tema del Estado, ¿qué le parece esta síntesis de un acuerdo que se ha trabajado por parte de los expertos muy en equilibrio? ¿Ninguno le ha pasado, por así decirlo, a un buen chileno la máquina al otro? ¿Por derecho de propiedad y libertades económicas? A mí me parece que la fórmula con la que se consagra el derecho de propiedad y libertades económicas no me causa mayor problema. A mí no me... De hecho, creo que es una buena señal que avancemos, sobre todo en la consagración de libertades. Las libertades son importantes para una democracia sana. Pero para mí el énfasis y la transformación va del lado de los derechos sociales. Porque ¿de qué me sirve tener libertad cuando no tengo oportunidades? ¿De qué me sirve que me digan usted va a tener libertad para poner su propia empresa cuando no me alcanza a llegar a fin de mes porque tengo que estar vendiendo chicles en la micro para poder sobrevivir? Entonces, también pongamos las cosas en su contexto. Nosotros lo que necesitamos es dignificar el trabajo. El trabajo de aquellas personas que no tienen suficiente para nada más que lo mínimo. Y en ese sentido, los derechos sociales son tan importantes. ¿Por qué? Hoy día, la realidad de la mayoría de las personas, o de un gran porcentaje de las personas, es que no estamos alcanzando a llegar a fin de mes. Llegamos justo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hoy día, si yo no estoy alcanzando a llegar a fin de mes y más encima me enfermo, se enferma mi mamá, se enferma mi hija, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando quiero darle una buena educación a mis hijos pero no tengo los recursos? Déjame terminar un segundito nomás. El punto acá es, cuando yo tengo derechos sociales, todas esas cosas están liberadas y yo puedo gozar de mi sueldo de mejor manera. Eso se llama dignidad del trabajo. El tema es también, ¿cómo se garantiza eso desde el Estado y desde la Constitución? El tema es cómo hacemos para pagar la cuenta. Yo estoy muy de acuerdo en que hay que avanzar en un mejoramiento de los estándares de calidad de vida de todos los chilenos. El punto es, cada vez que ponemos algo en un papel, la realidad no cambia, sigue siendo la misma. Lo que necesitamos aquí es avanzar hacia adelante, es crecer. Cuando decimos, no alcanza para llegar a fin de mes. El desafío es hacer de Chile un país más productivo, donde los sueldos suban porque aumenta la productividad y la capacidad de todas las personas. Ese es el gran desafío. Hablemos un poquito de política, ¿les parece? Me gustaría simplemente recalcar un punto acá. Cuando se establecen derechos sociales de manera progresiva en la Constitución, eso implica que el Estado tiene el deber de encontrar los recursos a través de la reforma tributaria que la derecha no aceptó, que rechazó, a través de inversión en desarrollo y tecnología y otros mecanismos. Por lo tanto, no son contradictorios. Ahora, bueno, igual está el punto sobre la posibilidad del Estado de hacerse cargo de todas esas demandas. El otro tema que yo les quiero plantear y es lo que les iba a mencionar como tema de definiciones políticas respecto, por ejemplo, de la reelección de los presidentes, pero hay algo más fundamental, que es cómo se logra disminuir la gran cantidad de partidos que hay en el Congreso. Se ha puesto una barrera del 5% a nivel nacional para tener representación parlamentaria. ¿Está de acuerdo con esa barrera? Mira, yo creo que una democracia, Sara, no necesita 20 y tantos partidos para funcionar. Que 21 más 2 en formación. 21 camino a 23. 21 más en 2 en formación, claro. No, yo creo que hay que subir los requisitos tanto para constituir un partido político, para mantener su vigencia después de cada ciclo electoral y también para acceder a la representación parlamentaria. ¿Está de acuerdo con el 5% la barrera del 5%? No sé si Convergencia Social estaría en riesgo. Me gustaría explicar que la barrera del 5% no implica la resolución del partido sobre no la representación parlamentaria. Lo dije. No tiene acceso. Lo dije. No, son dos cosas distintas. Tendió a la confusión. Aumentar los requisitos para constituir partidos, aumentar los requisitos para conservar la existencia de los partidos. Hoy día los partidos se disuelven después de cada elección parlamentaria y aumentar, crear un umbral de acceso al parlamento. Que eso es lo que está establecido en el comité de expertos. Lo que pasa es que la introducción que hizo el candidato al tema inducía a rota. Solamente por eso me gustaría aclarar el punto. Respecto del umbral del 5%, me parece que es una idea razonable. Me parece que hay que tomar medidas para fortalecer el sistema de partidos porque al final del día cuando se fortalece el sistema de partidos se fortalece la democracia. ¿Qué significa fortalecer el sistema de partidos? Significa que los partidos trabajan para el interés común. Eso es lo que necesitamos. ¿Y Convergencia Social en qué pie queda? ¿Está dentro de la lista de los partidos que podrían tener menos representación parlamentaria o directamente no tener? Es que yo creo que ahí hay un gran punto que tiene que ver con que aquellos partidos que estén en peligro puedan tener la altura de miras para decir, bueno, tengo que reinventarme, tengo que encontrar la manera de hacer alianzas, por ejemplo. Claro, y encontrar a lo mejor una coalición. Y en eso no le veo problema porque yo estoy pensando en el diseño institucional y en el futuro de Chile y no en el futuro de mi partido en particular. Por ejemplo, el Frente Amplio, que todos los partidos que conforman el Frente Amplio conformaran un solo partido. ¿Estás de acuerdo? O sea, esta pregunta ping-pong me parece que tendría que considerarlo. Porque si son que no es una mala idea. Ya, perfecto. Nos quedan dos minutos y es importante también preguntarles por... Ah, no, la FP ya lo vimos, pero el otro día hicimos como un ejercicio de una dinámica de establecer tres palabras. Yo les voy a decir tres palabras y cuáles creen que al menos deberían estar consagradas dentro de la nueva Constitución. A ver, voy a partir con usted, María. Paridad, escaños reservados, plurinacionalidad. Si tiene que elegir uno de estos conceptos, ¿cuál de esos tres elegiría para el nuevo texto Constitución? Paridad. Paridad. Antonio, la misma pregunta. De las tres tiene que elegir una. Paridad. Paridad, escaños reservados, plurinacionalidad. No, ninguna. Estén elegir una. ¿Por qué no la paridad, por ejemplo? Por descarte, creo que la paridad es la menos nocía porque dejó fuera del proceso electoral anterior, de la convención anterior, a 11 mujeres. Me parece gravísimo distorsionar el resultado de las urnas dejando fuera a quien sea. Me parece muy mal. Bueno, de hecho, ahora el Congreso tiene que hacer incluso la revisión también de cómo quedó el acuerdo por Chile con respecto al tema de la paridad, algo que, bueno, no estaba dentro de los cálculos y lo puede leer en t13.cl también el detalle de esa información. Nos vamos, estamos terminando ya, sí, puntualmente nuestro debate. María, si usted quiere advertir, bueno, cómo encontrarla en el voto, le puede decir a la cámara. Mi letra y mi número, D13, soy la primera de la lista, el primer nombre de la lista, Unidad para Chile. Vamos por una constitución que nos proteja a todos y a todas, una constitución que sea para todos y todas y no para los mismos de siempre, no para los Luxits, no para los Mate, no para los Barquiesi. Antonio Barquiesi, replica, usted me imagino. La experiencia que vivió el país en la pasada convención no se puede volver a repetir. Esta vez, el único ganador tiene que ser Chile. Yo acepté ser candidato para evitar que este nuevo proceso repita los errores del anterior, donde el Partido Comunista escribe una constitución para ellos, desde el revanchismo y la ideología y no una constitución para todos los chilenos ni para el futuro de Chile. Ese es el gran desafío, escribe una constitución que se aleje de las trincheras ideológicas y que sea para todos los chilenos y para el futuro de Chile. ¿Cómo lo encuentran en el voto? Lista C del Partido Republicano con el número 8. Bueno, muchas gracias a los dos, María, gracias por aceptar la invitación de nuestro canal, por supuesto. Antonio Barquiesi, muchas gracias por aceptar la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en este debate. Nos volvemos a encontrar en otro capítulo. Sigan Sintonía desde 13 en vivo. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!